¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Qué hace esta mujer de aquí, señor agente? Me imagino que tú no lo he hecho para decirle a quien quiera uno, aunque esté a las órdenes de la justicia de hoy. Por supuesto, señora. Lo siento, señora, no tengo algo, pero... Lo que pasa es que tengo vergüenza mirándote después de lo que hiciste, después que mataste a mi madre, a mi pobre padre. Yo creí que me ha sido tu hijo, pero fuiste tú. Claro, tú me odias más que él. Tienes más razones para morir siempre. Siempre me amaste. Llévesela, llévesela. La deje, 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 la deje. ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Qué no vas a perder todo? La cárcel. Que compraste mucho de lo que está. Llévesela. Llévesela, no me voy a poder golpear. ¿Vas a matarme tan bien como a mi madre? Si la mataste es porque la confundiste conmigo, porque aquí te le mataré a mí. ¿Cómo que lo hicieras para este hombre? Sí, hija. ¡Porta de hambre! ¡Te pago la marquina! ¡Cóme la tierra! ¡Atención! 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 ¡Atención, madre! ¡Atención! 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 ¡No se la llevara y no me hizo perder! ¡No me podía! ¡Pvändese! ¡Suscríbete al canal!